¡Mira hacia acá, Spike! Lo siento. Para que esto funcione, es crucial mantener la concentración totalmente. Spike, esta magia requiere atención total para que funcione. No hay otra forma. No puedo evitarlo. ¡Mira! No le hagas caso. Solo está haciendo Pinkie Pie. ¡Súper extra, Pinkie Pie, hoy! ¡Cola agitada con agitación! Pinkie Pie, por el gran reino de Equestria, ¿qué tramas? ¡Es mi cola, es mi cola! ¡Se está agitando! ¡Y sabes lo que significa! En realidad, Pinkie, no tengo la menor idea. La agitación significa que mi Pinkie sentido predice que caerán cosas. ¡Es mejor que se refugien! ¡Ay, Pinkie! ¡No va a llover! ¡Apenas si hay nubes en él! ¡Te dijo buena trapa de ensapo!